Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que es la anafrodisia. Sí, anafrodisia. Falta de deseo sexual. Bien, recordemos que hubo siglos de silencio en este tipo de tema. Hasta que un buen día, pues, salió el sexo o la sexualidad a platicarse fuera de las arcobas. Y claro, invadió todos los espacios. Incluso hoy en día se habla de sexo de manera oficial hasta en las escuelas. Se escuchan temas diversos. Educación sexual, derechos sexuales, salud sexual, salud reproductiva, derecho al placer y mil temas más. Que hoy, pues, son comunes. Son aceptados. No despiertan ya ninguna sorpresa. Bien, la sexualidad y sus infinitas aristas ya se instalaron como temas cotidianos. Así es que hoy en día, adolescentes, jóvenes, adultos, de ambos géneros, pueden preguntar, charlar, querer saber. Sin embargo, entre tanta plática, charla, conferencias, bueno, pues, hay algo que está silenciado. Sí, en ese sentido, pues, no todo está disponible a la mano, no todo está solucionado, conocido. Sino que hay una parte que está todavía oculta. Y son pocos los que admitimos que está ahí. En esa área que parece tan natural, tan accesible, tan del dominio de todos. Pero hay el problema, ¿no? De que no todo fluye. Que no todos tenemos el deseo siempre disponible. Que lo de siempre listo es un mito, definitivamente. Bueno, hablemos de este silencio, ¿no? Que causa bastantes problemas, ¿eh? Sobre todo en el aspecto psicológico y físico, claro, de las personas. Y en este aspecto, lo que no se exhibe, no se da a conocer. Pues, esta falta de información se va agudizando. Sobre todo en las problemáticas que se refieren a la mujer. Bien, uno de los principales problemas sexuales femeninos, fíjense. Uno de los principales, ni no lo imaginamos a veces, los varones, ¿no? Uno de los principales problemas sexuales femeninos es la anafrodicia. O sea, anafrodicia es el término que se utiliza para expresar, denominar una ausencia permanente. Permanente, a veces permanente, a veces circunstancial del deseo sexual. Hay ausencia que puede ser permanente o circunstancial del deseo sexual. A veces de manera crónica, claro, o a veces es ocasional. Es una alteración de la primera fase vasocongestiva de la respuesta sexual. Claro, para estos casos se entiende perfectamente que la mujer que padece anafrodicia evita las relaciones sexuales, no le atraen para nada. Y apelada ya, interminable, lista, de pretextos, ¿no? Dolor de cabeza, cansancio, riesgo de despertar a los niños, bueno. Desde luego son pretextos justificados en este caso porque, pues, se aleja del contacto sexual porque no le es atrayente. Ahora, también hay anafrodicia en la menopausia. Anafrodicia en la menopausia, pues, también puede verse a que la relación sexual es dolorosa por sequedad vaginal. Bueno, todo esto es reversible. Hay tratamientos muy efectivos a base de plantas medicinales que retornan. La libido perdida. También hay, incluso hoy en día, algunos, algunas cremas lubricantes que contienen plantas, como por ejemplo, el ñave silvestre o el camote, que le llaman, que es, efectivamente, como su palabra lo dice, una raíz tuberosa, o camote de ñave silvestre, que se utiliza exactamente para, pues, resolver. De momento, pues, resuelve porque es crema lubricante, pero a su vez va generando ya una solución definitiva porque esa planta se puede utilizar perfectamente bien para la aportación de fitoestrógenos y entonces la sequedad, valido tiempo que se está utilizando para el propósito inmediato, también se está utilizando para la solución definitiva. Sí, una temporada larga. Si es que no definitiva, pero una temporada larga, sí. Bastante natural. Bueno, hablamos de plantas para ir relacionando esta situación como que no es una problemática ya que se queda, ¿no?, que es definitiva. No tienen solución. Sobre todo la herbolaria, que es un conocimiento muy antiguo que tiene ya milenios de conocerse. Bien, entonces se utilizan así tratamientos que no van a afectar la mama, no van a afectar el útero, no van a generar ningún disturbio, pero que sí pueden regenerar la mucosa vaginal para que ésta actúe ya de manera independiente, ¿no?, que no requiera de nada externo, sino que el cuerpo encuentre la corrección, la estimulación necesaria, y entonces ya la mucosa vaginal quede regenerada en este tipo de situaciones en donde la anafrodisia es la menopausia. Claro, se dice y se dice bien, ¿no?, que los factores fisiológicos hay que atenderlos, porque la libido depende, tanto en hombres como en mujeres, de un neurotransmisión cerebral que se llama dopamina. Esta substancia, la dopamina, es la que nos da ganas de disfrutar de la vida, que nos puede hacer sentir euforia, por lo cual, para iniciar la buena sexualidad, resulta una substancia fundamental en nuestro cerebro y a veces es escasa, ¿no?, la dopamina. Tiene que ver muchas veces con nuestro estilo de vida, con nuestra alimentación, con nuestro estrés, bueno, por eso es que vamos a hacer un buen tratamiento para que todo al mismo tiempo se vaya resolviendo, ¿no? Somos un todo y tenemos que atender en el volario los padecimientos como que el individuo es un todo. ¿Qué es un todo? Pues es sus emociones, sus creencias, su cuerpo, todo junto ahora que atenderlo, ¿no? Y su cuerpo mismo está amalgamado, ¿verdad? Aunque veamos las vísceras como que están separadas, los músculos, los tendones, todo eso, no, todo está interconectado y por lo tanto así debe de atenderse. Regresemos a la falta de dopamina. Se debe muchas de las veces a la carencia de un nutriente que se llama fenilalanina, que no llegó por la alimentación que fue, digamos, industrial, ¿no? Entonces tenemos que buscar, pues, cómo aportar al organismo porque le falta al cuerpo dopamina y entonces no hay ánimos, no hay motivación, no hay buenas circunstancias orgánicas. Bueno, habrá que aportarlo. Sí, porque las personas que carecen de dopamina se sienten como con falta de voluntad, como con falta de alegría. O sea, imagínense, si hay falta de voluntad y falta de alegría, el interés sexual, pues definitivamente también está ausente. En casos, incluso más graves, tampoco tienen interés las personas en hacer ninguna tarea. Se abandona, ¿no? Sí, se vuelven personas, decimos, apáticas. Tiene que ver con su salud. Tiene que corregirse. No siempre la persona ha sido así, sino que de pronto, siendo muy activa, muy movida, ya la vemos como con alejamiento, ¿no? Con una persona distraída que ya perdió el interés por la vida. Bueno, pueden ser, desde luego, varias circunstancias, pero también hay que considerar la falta de nutrientes que no están presentes y que, por lo tanto, ese estado de ánimo, pues, fue como consecuencia, ¿no? Entonces, otra causa de la anafrodisia es la falta de testosterona. La molécula que sale del testículo en los hombres, también de la glándula suprarrenal, incluso en el ovario en las mujeres, o sea, en ambos géneros, ¿no? También en el ovario, también en el testículo, bueno, de ahí es donde se produce. Pero la testosterona es la mediadora en nuestro organismo de la libido sexual, la mediadora, ¿no? La organizadora. Entonces, sería la transmisora de la orden que se da a la dopamina cerebral, que da la dopamina cerebral a cada una de las células de nuestro cuerpo. Así es como se generan los signos típicos del liceo sexual. Si no está la testosterona, si no está presente, imagínense, sin testosterona una persona no puede tener pensamientos de liceos sexuales, o aunque los tenga, le va a ser muy difícil llevarlos a la realidad. Sí, recordemos, ¿no? Esos ejemplos de antaño en el cual los eunucos que eran hombres castrados que cuidaban los arenes, pues no. No podían concretar su su ser sexual por lo mismo, ¿no? De que no había testosterona porque había habido castración, ¿no? Pasó lo mismo, y a nosotros no nos da la generación de testosterona en el cuerpo, pues también tendremos un alejamiento, ¿no?, de la sexualidad. Eso es lo que hay que considerar, ¿no?, cuando aparece la enfermedad, el padecimiento, anafrodisia, así se llama. Causas, bueno, ya vimos algunas, ¿no? Dicen que la mayoría de los casos, pues, es psicológica, pudiera ser, ¿no?, pero tiene una solución también de la herbolaria. Las cuestiones psicológicas, pues, con herbolaria se pueden corregir, por eso las plantas tienen, pues, tienen su sabor, ¿no?, que a veces a la gente no le parece muy grato, pero son los sabores que el cuerpo necesita. Todos los sabores van a corregir, porque tienen sustancias activas que dan ese tipo de sabor, ¿no?, a veces amargo, a veces astringente, a veces mucilaginoso, bueno, estoy describiendo los tipos de sabores. Entonces, cuando es amargo, pues, es un tónico, ¿no?, sobre todo para el sistema hepatobiliar, el hígado, la vesícula, apetecen bastante ese tipo de sabores que comunican que activos van a resolver problemáticas en este sistema hepatobiliar, a veces está astringente, ¿no?, que principalmente ese sabor astringente se utiliza para cerrar heridas, úlceras, inflamaciones, curtir más donde está hipersensible para que la persona, pues, desde luego vaya a tener una mejor digestión, haya mejoras en las pies urinarias, a veces también decimos es musilaginoso, ¿no?, o sea, como baba de nopal, pero eso se le ocupa bastante para recubrir las paredes digestivas, ¿sí?, de la boca al ano, se recubren, se refrescan, entonces, es fácil identificar, ¿no?, por sus sabores, a través de las acciones terapéuticas de la planta, por eso es muy importante para el volario moderno probar todas las plantas, oler todas las plantas, por supuesto, y conocerlas y conocer su flor y su fruto, en este caso, pues, estamos platicando de que, por ejemplo, los aromas, los aromas son para las emociones, por eso existe esa materia, ¿no?, en donde a través de los olores que expelen las plantas, que sueltan las plantas, podemos corregir emociones como tristeza, melancolía, depresión, ansiedad, mil cosas, ¿no?, cuando olemos un cocimiento de plantas, pues, sí, suelta los aromas, ¿no?, cuando destapamos la tetera y eso en un inicio ya es empezar a curar, ¿no?, la planta con los aromas. Bien, entonces, cuando tenemos un problema psicológico, pues, estamos diciendo que está afectada la psique, ¿no?, está afectada la mente en su equilibrio, su balance y depende de lo que sea, si es una tristeza, es un duelo o es una desesperación, pues, la planta va a actuar para hacer la corrección correspondiente. A veces hay una mala relación de pareja, lo que estamos platicando ahorita, ¿no?, la anafrodisia, porque, pues, hay un maltrato subjetivo y entonces se borra cualquier deseo sexual, puede haber problemas personales, familiares, laborales, la planta misma, ¿no?, va a buscar que la persona se equilibre para que no vaya al extremo, no rebase límites, claro, se puede volver más amorosa, más cariñosa la persona a pesar de que lleva problemas a veces de trabajo, de la escuela, pues, sí, toma su tratamiento y se relaja, se tranquiliza y cambia su estado de ánimo bastante y esos problemas de pareja, pues, se solucionen de buena manera, porque a veces la persona se encierra en un sufrimiento crónico y, bueno, pues, así no se puede despertar ningún deseo sexual, hay una barrera, ¿no?, y entonces viene la anafrodisia, la cual hay que corregir, pero, pues, con las plantas sí podemos intervenir directamente en encontrar soluciones bondadosas, bonitas, con las plantas. Bien, vamos al corte, regresamos, platicamos más. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de este padecimiento, anafrodisia, falta de deseo sexual, falta de libido, y hay algunas causas que pueden ser psicológicas, donde la mente, pues, está sufriendo, está alterada, está fuera de balance, pues, pues, una razón, también analizamos la relación de pareja que, pues, de pronto nadie aporta, ambos están ya en pensamientos ya de agresión, de indiferencia, de únicamente atender los deberes, pero, pues, sin otro tipo de interés, que, desde luego, no se está despertando tan poco esa, ese ósea sexual, por lo mismo, todo va sumando, ¿no?, multifactorial, decimos, ¿no?, causa psicológica, causa nutritiva, también, ya vimos que, pues, si no hay fenilalanina en la alimentación, pues, también vamos a tener ese problema, porque los neurotransmisores no se están presentando en cantidad suficiente, entonces también habrá que analizar la alimentación, a veces no se come bien y uno dice, bueno, pues, con cualquier tentempié la voy librando, ¿no?, pero no, definitivamente si hace falta la nutrición correcta, adecuada, la nutrición que aporte vitaminas, minerales, oligoelementos y demás, ¿no?, también, nutrientes, también hay que analizar, ¿no?, que no estamos utilizando el recurso herbolario. Hay otros enemigos del deseo en la pareja estable, son la rutina, la falta de imaginación y, por supuesto, las peleas, ¿no?, la incomunicación, ya cuando dice la pareja no resolvemos nada ni peleando, entonces así incomunican, a veces hay agresión porque hay mucho, mucho que reclamar, poco que aportar, el desafecto y estos problemas no se resuelven a veces en casa, ¿no?, decimos no se resuelven en la cama, ahí por el contrario se siguen desarrollando iras, rencores, rechazos, que se cronifican, decimos nosotros, ya se quedan así. Ah, no hay que olvidar también, ¿no?, que el consumo de algunos medicamentos pueden ser causas, ¿no?, habrá que hacer una revisión de los efectos secundarios y demás, hay enfermedades que por sí mismas pudieran estar ahí sumando a los demás factores, alcoholismo también, también cuando hay un periodo depresivo, si la persona no anda pensando para nada en el deseo sexual, a veces hay agotamiento físico, hay gente que trabaja mucho, todo esto son inhibitorios circunstanciales del deseo sexual, si, cuando se hace un tratamiento no se busca exactamente darle a la persona un afrodisiaco, algo que le despierte el deseo sexual, se tiene que analizar, ¿verdad?, qué tipo de acciones terapéuticas va a requerir la persona, porque también requiere plantas energetizantes para que se sienta la persona con ánimos, con fortaleza, con fuerzas, ¿no?, ¿sí?, para su vida diaria también tenemos que de una vez buscar la solución, porque cuando pues hay anafrodisia, hay malos resultados en cuanto a su sexualidad, no los apetecibles, claro, pues también se refleja, ¿no?, que hay en su ambiente laboral, escolar, pues también hay fallas, ¿no?, falta, anda fatigado, anda agotado, ¿sí?, entonces también tenemos que atender de una vez, también a veces falta la testosterona, cuando falta la testosterona, pues también tenemos que buscar plantas que son productoras de hormonas, porque a veces habrá que estimular, ¿verdad?, las glándulas para que las produzcan, porque de alguna manera ya se frenó la producción de testosterona, en un caso muy claro, ¿no?, de que se le atribuye generalmente la edad, pero en el caso de conocimiento herbolario, se sabe que se puede tener escasez de testosterona, o sea, cualquier edad, entonces, ¿a qué se debe? que las glándulas no están produciéndolas suficientes, no solamente testosterona, sino otras hormonas más que no se están produciendo, y también se está reflejando, habrá que estimularlas, ¿no?, las glándulas para que produzcan, hay que tonificar los nervios para que la persona no decaiga, no se desanime, las preocupaciones no le invadan, los nervios deben de estar, pues, en su punto, ¿no?, no deben de estar desgastados, no deben de estar abatidos, sino que hay que levantar un sistema nervioso para que esté haciendo su comunicación, todo depende también del sistema nervioso en este sentido, puesto que, pues, de ahí gira la orden, ¿no?, también hay que estimular a la persona, hay plantas estimulantes que son precisamente para que la persona se motive, ¿no?, sienta alegría, sienta ese contento que a veces, pues, ya tiene tiempo que no lo experimentan, esa felicidad, esa tranquilidad, esa satisfacción, se utilizan las plantas estimulantes, fíjense, no hay que olvidar que en la formulación también debemos de agregar plantas nutritivas, muy importante, ¿no?, además hay que considerar algo muy importante, le voy a dar un dato que habrá que considerar siempre, ¿no?, por ejemplo, las consecuencias de la falta de deseo sexual en las parejas son nefastas, ¿eh?, sí, la sexualidad es esencial para mantener una relación sana, duradera, cuando hay falta de deseo sexual en la mujer, pues, es cuando se acusa y se dice, ¿no?, que eso causa o es motivo de infidelidades por parte del hombre, ¿no?, de nosotros, pero es que resulta que para nosotros pues la sexualidad es una manera de demostrar nuestra virilidad parte de un instinto donde uno trata de demostrar virilidad en todo momento, si no, uno decae, definitivamente, bueno, datos, una estadística sencilla, ¿no?, para hacer conciencia, 90% de los clientes de las prostitutas son hombres casados, bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Jazmín, que nos platique con qué plantas podemos atender este tipo de padecimiento, ¿verdad?, falta de eso sexual o una afrodisia, porque hay plantas, y son muchas, qué bueno, que nos platique de alguna. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, vamos, tenemos una planta que es excelente, que es la raíz de indio, que es una planta que popularmente es utilizada en el tratamiento de anorexia, de decaimiento, disminución de la líbido, falta de energía o incluso falta de apetito, y es que cuando se trata de obtener los beneficios de la raíz de indio, pues es excelente para tratar problemas tanto hormonales como sexuales, por ejemplo, nosotras las mujeres nos corrige el trato de la menstruación o problemas hormonales, que esto no solamente es algo que afecta a un alto porcentaje de mujeres, sino también no solamente se queda en, en bueno, lo incomodidad que puede presentar un retraso de la menstruación mes con mes o una inflamación abdominal, sino también recientos estudios han comprobado que son la fuente y pueden desencadenar problemas incluso de demencia, esto lo dijo el Instituto George para la Salud en Australia, entonces siempre que tengamos problemas hormonales es muy importante tratarlo, no dejarlo como mujeres, y en los hombres pues bueno, la raíz de indio es excelente para evitar la eyaculación precoz, que también uno de cada tres hombres reconoce haberlo padecido en algún momento, sabemos que la eyaculación precoz es cuando pues no se puede, bueno, se eyacula en un lapso de uno a tres minutos después de la penetración o incluso hay varones que antes de la penetración sienten la eyaculación, entonces este problema afecta a muchísimos hombres y puede ser de dos tipos, una que es de por vida que se presenta, bueno, siempre que se tienen las relaciones sexuales u otra puede ser la adquirida, que un varón puede tener eyaculaciones normales y de repente presentar eyaculación precoz, entonces puede ser este problema por distintas causas, pueden ser físicos, pueden ser biológicos, puede ser de acuerdo a problemas psicológicos porque también la depresión influye muchísimo en que se desarrolle una eyaculación precoz, que otros factores, pues bueno, también puede ser experiencias sexuales que fueron muy tempranas, abuso sexual o sentimientos de culpa para los hombres que estos ya son psicológicos por haber tenido encuentros demasiado apresurados, ¿no? Entonces con la raíz de indio no solamente vamos a lograr atender este padecimiento, sino también podemos obtener todos los beneficios de la raíz de indio como es que tiene un efecto tónico, tiene un efecto reconstituyente, revitalizante, nutritivo, entonces para aquellas personas que sientan mucha fatiga, mucho cansancio, debilidad, pero no solamente física, sino también que sea mental, pues bueno, con la raíz de indio vamos a lograr ejercer ese efecto de ánimo por dentro de nuestro organismo, ese efecto de reparación, de que nos sentamos con energía, este también tiene un efecto protector, entonces vamos a lograr aumentar nuestro apetito sexual, pero no solamente el apetito sexual, sino también el apetito alimentario, esas personas que estén perdiendo el apetito, pues pueden utilizar la raíz de indio para recuperar el tono, la fuerza, la resistencia, exactamente en el sistema intestinal, porque la raíz de indio hace que se activen los jugos gástricos para que podamos tener ese efecto de estimulación, ese efecto sobre todo de obtener la absorción correcta de todos los nutrientes que nos ayudan a producir energía, entonces si estamos teniendo una falta de apetito, pues bueno, podemos consumir la raíz de indio que nos va a dar ese efecto revitalizante y sobre todo pues la absorción de nutrientes correcta para que no nos sintamos decaídos, sobre todo hay personas que experimentan un gran cansancio después de comer, pues bueno, puede ser porque su digestión es muy lenta, no se están obteniendo correctamente los nutrientes y el cuerpo está utilizando más energía de la necesaria, con la raíz de indio pues vamos a lograr eliminar ese efecto de fatiga o incluso las personas que sufran insomnio, que no descansan, que no logran conciliar el sueño en la noche o incluso hay algunos que lo concilian pero despiertan y todavía se sienten muy cansadas, pues bueno, también con la raíz de indio vamos a poder lograr corregir este proceso y pasar por estados de calma, de cero ansiedad, si usted también es una persona que es muy ansiosa o está pasando por tristeza, por melancolía, por falta de motivación, que no tiene motivación para levantarse, pues bueno, con la raíz de indio vamos a lograr hacer una reparación tanto de nuestras emociones como de nuestro cuerpo, entonces, la raíz de indio pues es excelente para todas estas alteraciones, para cansancio, problemas de sueño o incluso problemas del sistema circulatorio, vamos a lograr tonificar las venas, las articulaciones, si usted siente inflamación o dolor en las articulaciones y pierde la movilidad, pues bueno, con la raíz de indio vamos a eliminar la inflamación que al mismo tiempo pues también tiene efecto analgésico, eliminar el dolor y bueno, a recuperar esa vitalidad del sistema venoso. Vamos a recuperar la falta de libido, sin duda la raíz de indio pues va a dar una reparación completa a nuestro cuerpo, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Si usted requiere una fórmula, no dude, llámenos. Claro, para que sea todo más sencillo pues proporcione un correo electrónico para que a ese correo electrónico se mande su fórmula una vez que se elabora. Así es más sencillo, más rápido para usted también que nos proporcione un correo electrónico. Bien, nosotros elaboramos una fórmula, bueno, yo elaboro una fórmula aquí en cabina pues abarcando nuestro tema, nuestra planta del día. Entonces, hacemos la fórmula igual, del día. Y esta fórmula pues la colocamos en una página, nuestra página de fórmulas para que usted vea ahí qué fórmula va a necesitar todas testimoniadas para que la utilice incluso puede si usted lo considera puede reenviarla a alguien que no tenga fórmula una fórmula a través de internet a través de correo electrónico enviar a un amigo así se llama el comando o bien puede usted adquirir su fórmula para usted o para los suyos una fórmula para que se le entreguen hasta las puertas de su hogar al interior de la república no tiene costo el envío así que conviene si quiere visitar la página la dirección es la siguiente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse a través de twitter las plataformas sociales con arroba la voz que un bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud de méxico le recordamos que este programa va a repetirse va a haber repetición a las 9 de la noche a través de internet la página para que usted nos escuche si así lo desea la repetición es www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa tienen en Ixtapalapa ciudad de méxico en calle en calle enrique con la número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la del teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en Xochimilco ciudad de méxico también en avenida morelos número 128 avenida morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren de la estación de Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la merced también ahí tiene autorizada en el centro de la ciudad avenida circunvalación número 1016 avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 con la merced barbuena cerca del metro de estación merced el teléfono para que pida informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en Ecatepec tiene autorizada de reciente apertura en Ecatepec en la vía insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda 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 en Zumpango este del Estado de México Zumpango Estado de México en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción el teléfono para más informes anote 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el Centro Cultural Térmex de Ciudad de México también está ubicada esta tienda del Centro Cultural Térmex en la vía Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos Colonia Roma planta baja el teléfono lo anotamos es 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 queda entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Térmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc bien momento de elaborar ya nuestra formulación fórmula que es para atender debidamente ¿no? la situación como lo estamos platicando ya para poder atender pues un alejamiento al deseo sexual una anafrodisia ¿no? bueno principales síntomas siempre nos guiamos por eso pues a veces la persona tiene una percepción distorsionada sobre sí mismo por eso es muy habitual que buscan la soledad con esto evita las relaciones estables o las emociones intensas asociadas a lo mismo ¿no? generalmente tiene obsesión por el perfeccionismo a veces tiene sentimientos de inferioridad o a veces tiene delirios de grandeza a saber ¿no? bueno por otro lado vive en un estado perpetuo de miedo al placer sexual por eso su alejamiento por lo que va a mostrar pues pavor al contacto sexual vergüenza vergüenza hacia todo lo relacionado con el sexo aversión extrema a las funciones corporales juicios y actitudes intransigentes y a veces agresivas sobre la conducta sexual lo que puede llevarlo a cometer actos incluso de violencia contra otras personas en última instancia haber o creer haber sido lastimado rechazado dañado o abusado es una razón ¿no? por eso es común a nuestras personas que se lastime y adopte una actitud autodestructiva para limitar o evitar lo sexual también es común que adopte una actitud destinada a alejar a quien se le acerque como mostrar siempre preferencia por personas que están lejos que están fuera de su alcance para no establecer o con las que nunca podía establecer una relación a veces le incomoda aterroriza la sexualidad ajena siente una falsa sensación de poder y seguridad al reprimir sus impulsos es algo creado ¿no? o muestra una preocupación excesiva hacia las enfermedades de transmisión sexual ya como una obsesión bueno en sí no hay deseo sexual ahora vamos a elaborar nuestra fórmula a base de plantas lleva lo siguiente raíz de indio ginseng de alaska galfio del diablo lentejilla rosa de castilla guapilla mencionamos de nuevo raíz de indio ginseng de alaska galfio del diablo lentejilla rosa de castilla guapilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos encima es unたro de gas en sí ponte de silenco ¿verdad? Ahora vamos a buscar el suplemento adicional, que es para el sistema inmune, lo sabemos, pero también en este caso para fortalecer los reproductores, para que estén a plenitud. El elixir que contiene melipona y guarnapo macho, melipona y guarnapo macho, la clave es 4031, 4031, se lo olvide, se toma una cucharada sopera a levantarse y una cucharada sopera antes de acostarse, total, dos cucharadas soperas, una a levantarse y una antes de acostarse, y esto es diariamente. La fórmula está completa, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría moral y a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, soy la señora Victoria Vargas. Bien, adelante Victoria, te escucho. Bueno, mi hijo está pasando por un proceso de cáncer. Sí. Entró el año pasado, en febrero, con una tromboembolia cardiopulmonar, ahí es donde le descubren que tiene un tumor, que le estaba oprimiendo la arteria principal de la pierna, y por eso iba con la pierna muy hinchada. Se le fueron los trombos a las coronarias, entró en infarto, en paro, y bueno, la idea es que ahí le detectaron haciendo la endoscopía que tenía un tumor en la ingle del lado derecho. Sí. Entonces, desde ahí, bueno, entró a quimios, salió de quimios, pero redujo su tumor un 40% solamente. Sí. Ahorita me dicen que, pues, tiene todavía ahí la otra parte, le van a hacer un estudio para ver, pues, que sigue, si sigue radioterapias, o ver cómo está su tumor, cómo siguió. Lo único que me dicen, bueno, gente de ahí de oncología que están pasando por todo esto, que, pues, le den muchos antioxidantes, es lo que me dicen, darle muchos antioxidantes, y bueno, intento, pero no sé cómo conseguirlos o cómo dárselos, y esa es mi duda. Tener un tratamiento para él alternativo, porque él, pues, tiene demasiado medicamento, vamos. Bueno, está bien. Muchas plantas son antioxidantes, no te preocupes. Por sí mismas, son antioxidantes. Evitan el envejecimiento prematuro y el daño prematuro también. ¿Qué edad tiene tu hijo? 28 años. 28 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 80 kilos. ¿80 kilos? Sí. ¿Y su estatura? Es de 1,80. 1,80. Bueno, entonces vamos a elaborar una fórmula para buscar buenos resultados, sí, con plantas antioxidantes, claro. A ver. Vamos a hacer una fórmula con lo siguiente. Utilizamos rosa de china, cecapalo, herbas suecas, diente de león también, encina de mar, de chichimeca. Buena fórmula para él. Rosa de china, cecapal, herbas suecas, diente de león, encina de mar, de chichimeca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada supera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo tiene que tomar como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Para los suplementos entonces utilizamos maitake. Vamos a utilizar crisantero con taurina, quincean del sur también lo agregamos. También necesitamos brami con leucina. Para los siguientes fue maitake, crisantero con taurina, quincean del sur, brami con leucina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Es lo que tú necesitas para darle a tu hijo. Verás que todo resulta bien. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Concepción Altamirano. Concepción, sí. Concepción Altamirano. Adelante, te escucho. Sí, mire, yo tengo un ligero tinte amarillo. Tengo mal sabor en la boca cuando ceno. Tengo caída de cabello. Manchas en la cara y el entorso de las manos y las piernas oscuras. Manchas oscuras. Y en los brazos y en las piernas también tengo manchas blancas. ¿También blancas? Sí. Blancas y oscuras. Sí. Sí. ¿Qué más? Pero, ajá. Tengo presbicia, o sea, falta de vista. Sí. Ves borroso. Ves borroso. Tengo escoliosis. Estuve muy marcada hace unos años, pero inicié con agua de mar y fui con la terapeuta de giropráctica. Y solo así se me alineó con el agua de mar porque si no regresaba yo igual. Ajá. Bueno, ¿qué más tienes? Estreñimiento. Sí. Mala absorción. Bueno, al parecer tengo mala absorción de nutrientes. Sí. Cálculo renal en el lado izquierdo. Ajá. Y tengo mucha urgencia para orinar. Últimamente eso se me ha presentado mucha urgencia para orinar y muy frecuente. Sí. ¿Qué otra cosa? Sí. Tengo hernia inguinal izquierda. Tengo cistorrectocele. Y se me traducen mucho las venas. Tengo adormecimiento de los pies y a veces se me torna frío. Tengo micosis en los pies y en las uñas de los pies. Sí. Y tengo juanete también en ambos pies. Sí. Ajá. ¿Qué más? Por el momento, pues, parece ser que es esto. Bueno, dime tu edad. Tengo 60 años, peso 42 kilos y mido 1.50. Bueno, sí, tienes bajo peso, entonces sería por la falta de absorción. Últimamente dejé puerco, res, pollo, dejé harinas, dejé azúcar, dejé lácteos, porque me causaban problemas y con eso mejoré un poco. Pero, pero, pues, dejé todo eso. Y como semillas, leguminosas, verduras, frutas. Sí. Correcto. Bueno, toma en cuenta eso también. Vamos a hacer tu fórmula, vamos anotando. Entonces, utilizamos bardana, copachi blanco también. También, utilizamos cena, s-e-n-n-a, o sea, cena, hojas. Entonces, utilizamos también azafrán, cardamomo también lo agregamos, té a musgo. Ya quedó tu fórmula. Bardana mexicana, copachi blanco, hojas de cena, azafrán, cardamomo, té a musgo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo antes de cada alimento. Ahora las cápsulas. Hierba de ámbar, borraja con prímula, calcio de coral. Epa con vitamina E. Repito nuevamente, hierba de ámbar, borraja con prímula. Coral fosilizado. Epa con vitamina E. Bien, esas cápsulas, una de cada una, se van a tomar antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Jazmín Rodríguez, gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Bien, me despido con una frase de Albert Camus. Nunca sabrás vivir si estás buscando el sentido de la vida. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.